5, 4, 3, 2, 1 Arranca la sexta edición de la caminata contra el cáncer de mamas con el Instituto Radiológico Una vez más, a ver DJ, dale con el cumpleazo Doctor, una nueva correcaminata como no podía ser de otra manera en el mes de octubre ¿Por qué octubre? Para conmemorar la lucha contra el cáncer de mamas Bueno, el día 19 de octubre se conmemora a nivel mundial el día de la lucha contra el cáncer de mamas y es por eso que en este contexto, en todo el mundo se realizan actividades tendientes a concientizar a la población acerca de la importancia de los controles periódicos para evitar esta enfermedad y es por eso que desde el Instituto Radiológico estamos en la sexta edición ya de la correcaminata es el sexto año que estamos con este evento que la verdad que es un evento que ha ido creciendo año a año que estamos muy contentos, un evento que creció muchísimo y bueno, hay más de 3.000 personas a pesar de que el día está un poco ahí que llueve, que no llueve, pero bueno, un montón de gente disfrutando del día y bueno, muy contentos con la convocatoria Hablamos del Instituto Radiológico y en el Instituto Puntualmente hay un sector que es específico para las mujeres Así es, sí, desde hace ya un año aproximadamente se inauguró un sector para la exclusiva atención de las mujeres la idea es darle un lugar exclusivo, cómodo donde las mujeres se sientan cómodas y puedan realizar estos controles periódicos que son muy importantes para evitar esta enfermedad es decir, lo importante es que el cáncer de mama si se detecta a tiempo es curable entonces de ahí la importancia de hacerse los controles periódicos que la mujer se haga el autoexamen mamario porque esto va a evitar, digamos, por más que aparezca un cáncer si lo agarramos a tiempo, lo curamos entonces de ahí la importancia de estos controles periódicos Ese es el mensaje entonces que tiene que quedar después de esta correcaminata Así es, un poco la idea de este evento de que estemos todos de rosa es eso, ¿no? Importancia de los controles periódicos para evitar esta enfermedad que lamentablemente es una enfermedad grave pero como digo, nuevamente la agarramos a tiempo y la curamos Belén Caseta, ¿por qué es tan importante para una mujer y deportista como vos estar presente hoy aquí en la correcaminata? Y es muy importante porque estamos apoyando contra el cáncer de mama que la verdad hoy en día es una de las enfermedades que está atacando mucho a las mujeres entonces es muy importante estar apoyando y que venga un montón de gente a participar como en este caso que sinceramente la primera vez que veo tanta gente que viene a la correcaminata por el cáncer de mama y viene a apoyar la verdad que es mucha la felicidad que uno siente para decir cómo muchas personas se están interesando sobre el tema y vienen a aportar su granito de arena la verdad que eso es muy importante Venís de competir a nivel mundial con las personas más grosas en lo que vos haces ¿Qué sentís realmente cuando te traen esta propuesta de participar aquí en esta correcaminata donde ves familias completas que vienen a participar? Y estuve participando en el mundial de Londres que fui finalista del mundo quedé puesto número 11 y participé en el mundial universitado que logré el sexto lugar y bueno, y venir a participar acá y estar con las familias que piden fotos que venir acá a acompañarnos la verdad que a mí me encanta me gusta esto de lo social y de compartir con las familias también porque esto es como de todos de apoyar al cáncer de mama es algo de todos que estamos todos en conjunto apoyando Doctor Matías Landi un nuevo año y una nueva convocatoria precisamente para luchar por la prevención del cáncer de mama ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, por suerte es la sexta edición de la correcaminata por suerte la gente nos acompaña todos los años estamos muy contentos pero bueno la idea es concientizar un poco a la población general y sobre todo a las mujeres sobre este problema que es el cáncer de mama no solo a nivel nacional sino a nivel mundial ¿Con qué estudios contamos las mujeres para poder llegar a una detección temprana del cáncer de mama? El estudio fundamental la herramienta fundamental es la mamografía la mamografía a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes una vez por año eso es lo que recomendamos las sociedades científicas que hagan después existen otros métodos complementarios como son la ecografía y la resonancia magnética que muchas veces se utilizan pero eso depende más que nada del caso particular habría que consultarlo eso con el médico especialista o el mastólogo ¿en qué caso podemos utilizar esos métodos complementarios? Cuando necesitamos algún método que tenga mayor complejidad o más especificidad ¿tenemos algún método distinto? Bien, hoy en día contamos con lo que se llama la tomosíntesis que es la mamografía 3D que es una herramienta la verdad que es espectacular es como si fuese una mamografía mejorada la principal ventaja es que detecta hasta un 40% más de cáncer la tomosíntesis es simplemente una mamografía mejorada que se puede utilizar tiene las mismas indicaciones que la mamografía pero le recomiendo que lo consulten si tienen dudas con sus médicos o con un especialista en imágenes porque realmente ayuda para la detección precoz de esta enfermedad ¿tiene que ver con el tamaño del tumor o no tiene nada que ver con eso? En general sirve para detectar cualquier tipo de lesión no importa el tamaño pero por supuesto sobre todo en pacientes jóvenes y con mamas densas que tienen mucho tejido glandular podemos detectar lesiones mucho más chicas y recordemos que si detectamos el cáncer de mama cuando es chico las tasas de curación son altísimas ¿y con eso tiene que ver precisamente la iniciativa que tienen para hoy en este sexto año consecutivo? Sí, por supuesto esa es la idea la idea fundamental concientizar a todos recordar a las mujeres los controles cuando los tienen que comenzar una vez por año esa es la idea la idea principal Doctor, nuevo año y una nueva convocatoria para la prevención del cáncer de mama Sí, sí un nuevo año ya vamos por el sexto esta es la sexta edición de esta correcaminata y un poco el éxito de esto habla la cantidad de gente y la convocatoria que tenemos cada vez es mayor vamos aumentando hasta la cantidad de inscriptos y la cantidad de remeras así que estamos muy contentos muy, muy, muy contentos por este evento Usted lo acaba de mencionar es el sexto año ¿por qué es tan importante la constancia en esto? ¿seguir insistiendo? Nosotros seguimos insistiendo porque los sistemas de prevención estamos se han dado cuenta que dan el mejor resultado dentro de la medicina la prevención dentro de la medicina ocupa una de las ramas más importantes por eso es la insistencia en prevenir una enfermedad tan importante porque cuanto más temprano es el diagnóstico las posibilidades de curación inclusive hasta completa son cada vez mayores ¿la posibilidad de curación es posible a partir de la detección temprana? Sí, sí, totalmente sí, sí, totalmente la posibilidad de curación hablemos que la patología mamaria las enfermedades de la mama tienen las posibilidades de tener un diagnóstico totalmente precoz y temprano por eso cuando más temprano se realicen los estudios cuando más precoces sean los diagnósticos las posibilidades de curación van a ser cada vez mayores Cada año se ve a simple vista que vienen familias completas acá ¿se da el cáncer de mama en hombres también? Sí los porcentajes por supuesto no alcanzan en la estadística a igualar la patología mamaria en el hombre como en la mujer pero no hay que descartarla ante la menor posibilidad de en la revisión médica en la palpación encontrar algún nódulo alguna deformidad de la mama sin ningún tipo de problema tienen que consultar y hacer el estudio porque este estudio sirve tanto para el hombre como para la mujer aunque la mayor estadística lamentablemente está en las mujeres Doctor, muchas gracias y éxitos No, por favor agradecido por ustedes por estar siempre presente siempre acompañándonos esto sin esta convocatoria y sin la ayuda de la municipalidad que nos facilita el corredor sanitario inclusive de todas las empresas que nos ayudan para realizar este evento esto no sería posible así que esto esto es de todos y bueno muy agradecidos a ustedes nuevamente ¡kejá! ¡se eleva la vida ¡se eleva la vida! ¡que nada se guarda en todo lo que me cuenta! ¡se eleva la vida! ¡se eleva la vida! ¡se el mundo hace el mundo!" ¡Impresionante! Muchísimas gracias de corazón por esta circunción ¡Gracias!